Es que no voy a usar ni la infantería, me parece. No, 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 I don't know. Ahora no, ahora no, ahora no. Bueno, uno menos. Cerdos. ¡A la bandera! ¡A la bandera! ¡Maldito sea el sol que ilumina nuestra desgracia! ¿Debemos darle la vuelta a la batalla o probaremos cenizas en vez de victoria? ¡Maldito sea el sol! A ver... Creo que aguanto, eh. Creo que la gano. ¡La batalla transcurre a nuestro favor! ¡Este tipo de indicios son los que preceden a una victoria! ¡Solo queda la mitad de la fuerza enemiga! ¡Recemos porque pierdan su voluntad de luchar! ¡Nuestro enemigo lucha con cuernos de arcilla! ¡Cerdo! Son duros, ¿eh? ¡Chao! ¡Chao, hermano! ¡Expulsemos de la batalla! ¡Hecho! ¡Que todos los poesas escriban sobre este asombroso triunfo! Bueno, cayeron A ver, caballería... La caballería proyectil del medieval es otro nivel, ¿eh? ¡Aljanturila! ¡Hungría! Te voy a dar un montón de dinero ¡Aca atacan los mongoles! Los mongoles no, los timurias ¡Puta madre, eh! Siempre me confundo el nombre No, arqueros Nice ¿Qué ordenáis? ¿Sultán? 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 ¿Qué ordenáis? ¿Sultán? ¿Qué ordenáis? Como deseéis... Como deseéis, sultán Esta será una batalla honorable ¡Aljanturila! ¡Alá nos ha dado la victoria! Como deseéis, sultán Os atacaremos con honor ¡Aljanturila! Vuestra fe y vuestro valor ¡Han triunfado! Como deseéis, sultán ¡Sí, sultán! ¡Vamos a la batalla! ¡Sí, sultán! ¡Respiremos junto a sus murallas! ¡Iniciad el asedio! ¿Ha llegado la hora de atacar, sultán? ¡En qué...? ¡Avanzamos! Nos trataremos con honor ¿Ha llegado? ¿Disponéis de mercancías extranjeras? ¿Astranjeras? No, no tengo mercancías extranjeras Men ¡Hombre! ¿En qué puedo serviros, sultán? ¡Inchala! ¡Aparecemos a este enemigo, sultán! ¡Inchala! ¡Nos vengaremos! ¡Ah, perdí! Perdí Perdí, pero no sé por qué ¡Ah! Puede ser por los mosqueteros que te bajan la mole cuando te acercás Perdí por eso Tengo infantería de mierda contra mosqueteros Tendré que poner a este también Como orden, el ejército de los infieles ¡No sobrevivirá! ¡Vivan los guerreros del islam! El misericordio nos ponemos en marcha, sultán ¡Perfecto! ¡Pua! Un war, un war a otro nivel, eh ¡Madre mía, ragusa, macho, eh! Claro, ¿cómo que no? ¿Cómo que no lo voy a creer? ¿En qué puedo servir? ¡Uniremos las pilas! ¡Yala! ¡Mi sultán os quiere muerto! ¡Como deseéis! ¡Sí, sultán! ¡Vamos a la batalla! ¡Alhamdulillah! ¡Alá nos ha dado la victoria! ¡Como deseéis, sultán! ¡Apartaré a mis fuerzas, sultán! ¡Apartaré a mis fuerzas, sultán! ¿En qué puedo serviros, sultán? ¡Avanzamos! ¿Qué ordenáis? ¿En qué puedo serviros? ¡Yala! ¡Hoy triunfaremos! ¡Buf! Esto no lo veo tan claro, eh ¡Como deseéis, sultán! ¡Por supuesto que os sultáis! ¡Reviviré nuestras fuerzas! ¡Alhamdulillah! ¡Alá nos ha dado la victoria! ¡Naham! ¡Naham! ¿Generales? ¿Tengo de más? No. Acá tengo mucho ejército. Bastante, la verdad. Tendría que mirar quién... Qué son estos rebeldes. ¡Avanzamos! ¡Como ordenéis! ¡Yala! Mucho mosquete, mierda. Los mosquetes son un poco... ...pesados, la verdad. ¿En qué puedo serviros, sultán? ¿Estáis conmigo? Cosas que hay que hacer. Bueno, acá estaba creando, ¿cierto? A ver, es que no me puedo liar porque... Estoy un poco... Sí, me puedo liar tranquilamente. Porque estoy un poco... ...paradidente. ¿Queréis negociar con nosotros? Eso está bien. Piquero, sí. Por lo menos uno. Aquí también. ¡Listo! Pasamos. ¡Bien! ¡Oh, Montguá! ¡Oh, Montguá! ¡Trepón! Si te alejas conmigo... Muy bien. ¡Francis! Si te alejas conmigo, Francia, cuidado. Se comió... Se comió... Entró Italia, eh. Milan se lo comió y tal, ¿no? Toda la parte de Génova. Tiene el nudo comercial de Génova. Bueno, cuidado porque acá... ...se me complica. No se me complica nada. Aljanturilá. Vuestra fe y vuestro valor han triunfado. ¿Cuál es la voluntad del sultán? Oh, la voluntad del sultán es God. Esa es la voluntad del sultán. Bueno. Vamos a terminar con los Timuridas. Me parece muy War. Terminar con los Timuridas de una maldita vez. Bueno. A ver. El sultán. El sultán. El sultán. El sultán. ¿Cuál es la voluntad del sultán? Como desees. A ver, ¿qué pasa acá? A ver. ¿Qué pasa acá? Seguimos. A ver... A ver. Reparar... Buf, acá estoy en la mierda, eh. Soy la facción más rica Cuidado Cuidado con la facción más rica ¿Qué problema había acá? Es que problemas de comida tengo Es constante la verdad Es que esto es ingresos Lo que necesito un poquito es orden público Pero lo que más tengo es Square Lord Que es esta penalización fiscal Pero Square Lord es miseria Es papel, o sea comida Tengo un problema grave de comida En el Imperio Grande ¿Qué ordenáis? Perfecto, eso es lo que yo quiero Lo que quiere tu sultano Acá voy bien de comida Acá voy sobradísimo Es más, acá puedo poner alto Puedo crear 1, 1, 1, 1, 1, 1 Así Un mercado Esto Esto lo he convertido en ciudad ¿No? Update y tal No tanto Alepo Alepo es un nudo potente También Mucha, mucha caballería ¿No? Puedo hacer poca cosa La verdad Constantinopla Alguna unidad nueva Algo War A ver Constantinopla Caminos Tiene que estar al máximo Todo lo que sea comida Al máximo En Constantinopla ¿No? Eso Ya se sabe ¿No? A ver Los edificios Estos Gente de espías Y diplomáticos ¿No? Y también ese Del religioso Y tal Aparte de darte bonificador Que te aumenta más rápido El tema de la De Bueno El tema de convertir a la ciudad Cuando sacas Cuando reclutas un agente Te sale mucho más nivel O sea Es mucho más elevado el nivel Por eso hay veces Que la IA saca agentes Que son No los mata nadie Que son muy poderosos Y es Parte de esto Es eso ¿Ok? Parte de eso Eso es Bueno Esto ¿No? Ok Acá lo tenemos Acá lo tenemos Pura caballería Tiene Eh Sultán Tengo una pregunta Acá Yo no podía crear Ningún No No tengo ningún Fucking Esto hay que crearlo Porque está en nivel bajo Y eso también ¿En Alepo? Es que me voy a tener que ir acá Eso Voy a tener que ir acá Para Guau Pero aún así Son unidades mierdas Vamos a hacer Vamos a crear eso Porque no Ay Dios Esto es un gote Entonces a este men Lo puedo mandar acá arriba ¿Cuál es la voluntad Del sultán? Ahí no hay nada que ver Sultán Como órdenes Mercader Mercader tenía uno creado ¿No es cierto? Mercader Es que me da muy poco dinero Acá El sultán Quiere que cierre un ratón ¿A qué infiel Tengo que arrebatarle el dinero? Es que el comercio Ganó mucho Pero Nombrate al futuro indigente Super violento Futuro indigente Tomá Cerdo Su riqueza Serán vuestras Sultán Gracias Gracias Como deseéis Sultán ¿Qué ordenáis? Sultán ¿En qué puedo serviros? Sultán Mosqueteros en ninguno ¿No? Acá Word Primero créame eso Por favor En cuanto comida Acá tengo para mejorar Mira Muchos enclaves Que tengo para mejorar Y no La espía me viene bastante bien Bastante bien La verdad Eh ¿Qué ordenáis? ¿Cómo ordenéis? Ajá Ah no tengo money Acá que Menos mal que salí de este enclave Acá tengo programas religiosos Voy a bajar el salario Acá Sin guerra con todo dios Hungría Timuridas Y mamelucos No vas a entrar No entras ni de coña Ni de coña A ver que tengo Bueno Bueno no sé Bueno Acá acabaron de ver Cada hazaña Que bueno También Es tentadora ¿No? Fueron muy buenas hazañas Es que me tengo que defender En el medio No Tire mucha mierda Los cerdos estos Unidades En marcha En marcha Al frente Posqueteros Gennícenos Unidades En marcha A lavarderos Adelante O sea A lavarderos Los tenemos que poner Acá Acá A toda la prisa En marcha En marcha En marcha En marcha En marcha Gennícela Corremos A lavarderos Bueno, llegada gigante esta. Esta se la saque a ellos. Ellos están muy bien, muy bien, eh, la verdad. El enemigo tiene escalas en las murallas. Rechazad a los invasores. Mandadlos de vuelta por donde han venido. Vamos a poner que mantenga la posición. A ver, yo podía defender ahí, lo que pasa es que me mató el ariete y entraron. No tengo tanto proyectil como para matarlo de una, ¿no? De una bajarlo. Madre mía, tardan un montón en romper la puerta. Y eso que está en velocidad 6, eh. De Timur y de Imperis. El Imperio de Timur y de igual en 1500 y pico estaban en la mierda. O sea, estaba... Pero no llegó nunca. Bueno, tuvo contacto con los fotomanos, sí, porque estaba cerca, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al ariete? What? Eh... El enemigo ha conquistado las murallas. A ver, tuvo contacto con otomanos y tal, pero no... Nunca se pelearon ni nada. A ver, había más facciones. Ajá, facciones gigantes al lado, cerca de ellos. Y ellos se peleaban con... O sea, los otomanos no estaban tan... en esta época no estaban tan cerca. Estaban cerca, pero bueno, Persia lo tenía otra gente, no lo tenían los otomanos. Ni tampoco lo tenían Timur y de. Las Timur y de tenían un poco de Persia, si mal no recuerdo. Yo estoy hablando todo del Europa Universalis, ¿no? Persia lo tenía el reino de Aham, Caracoyú... Bueno, reinos. Vamos a dejarlos en reinos. Había bastantes reinos. Toda esa gente los tenía. A ver si los alabarderos aguantan la... ¡Nisa! ¡Opa! Los alabarderos están dando lavatún, eh. Pasa que los alabarderos son muy... Bueno, ya está. Como una anciana asustada. ¡Ataquemos! Hay que romper la voluntad de sus hombres. Por los costados nada, ¿no? No, no se ven una mierda que vengan ahí. Muy bien. ¡Oh! Son muchos, eh. ¡Conquieteros señícelos! ¡Vamos, vamos! ¡Mación dispensa! ¡Atraso! 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 El general enemigo huye, como una anciana asustada! ¡Ataquemos! ¡Hay que romper la voluntad de sus hombres! No quiero que entren por ningún lado estos cerdos Bueno, cuidado con los arqueros de los Timurias son potentes, tienen mucho melee los cerdos Unidades a la carga Proyectiles a la caja Unidades a pagar la carga Proyectiles a la caja Unidades a la caja Unidades a la caja ¡Sultán! ¡Sólo nos quedan la mitad de nuestras fuerzas! ¡Maldito sea el sol que ilumina nuestra desgracia! ¿Debemos darle la vuelta a la batalla o probaremos cenizas en vez de victoria? ¡Aquí está! ¡Busquete los cenizas! ¡Madre mía! ¡Aquí está! ¡Madre mía! ¡Lo que tarda en morir! ¡Busquete los menos! ¡Eso! 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 ¡Esto no estaba disparando! ¡Se había bugeado! que eso le saca la moral a las cerdas asquerosas esta lo malo que me hago un mofo amigo, pero bueno no pasa nada maldito sea el sol que ilumina nuestra desgracia debemos darle la vuelta a la batalla o probaremos tenizas en vez de victoria se meten los atacan los quebreros a la cerdas a la cerdas uff uff maldito sea el sol que ilumina nuestra desgracia debemos darle la vuelta a la batalla o probaremos tenizas en vez de victoria ah, me vienen por atrás, mira maldición nuestro enemigo controla la ciudad y y y y y y y maldito sea el sol que ilumina nuestra desgracia debemos darle la vuelta a la batalla o probaremos tenizas en vez de victoria me cagaron me cagaron porque me quise hacer el hombroiii maldito sea el sol que ilumina nuestra desgracia debemos darle la vuelta a la batalla o probaremos tenizas en vez de victoria deprisa mi poderoso señor tenemos que recuperar el control de la ciudad no lo voy a recuperar nuestro maldito enemigo nos ha robado la victoria como un ladrón en la noche la próxima vez no tendrán tanta suerte bueno me cagaron bueno la perdí bien o sea me cagaron bien no pasa nada me cagaron bien cagado perdí esa ciudad que es a tomar por culo igual estoy haciendo ejército o sea igual estos cerdos van a caer tengo que descansar dos timuridas el enemigo nos asedia desde vemos vas a ver que no vas a temer cerdo todos los ojos a ver leen el enemigo los ojos los ojos dos ¿Qué? ¿Cuál es el problema acá? Ah, cierto, es este, este, y el problema es católicos. No, no me la ganan esta, eh, esta no la ganan. No porque me meto adentro y ya está, y le gano, después tienen que entrar ellos. Pueden entrar por cualquier lado, sí y tal, pero entro. ¿Qué tienen? Pura caballería y yo tengo, no, yo esta la gano. Esta la gano. Lo que voy a hacer... Creo que voy a saquearlos porque voy a hacer mierda a todos los edificios, ¿por qué? Acá tenemos que ser rápidos, eso sí. Acá tengo que ser rápido. Cuando te ponen esta oportunidad, la forma adecuada es esta. Otro enemigo trae más hombres al campo de batalla. Mira, 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 guau, guau, super buggeado, mal. Mira, 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 que cora cae, eh. Genio. No, pero suban acá. No, pero suban acá. La victoria está al alcance de nuestra mano. A su debido tiempo el enemigo se dará cuenta y se desalentará. Solo queda la mitad de la fuerza enemiga. Recemos porque pierdan su voluntad de luchar. Ah, perfecto, tienen una entrada sola. No, no pueden entrar, no van a entrar. El cobarde enemigo ha perdido las murallas. Enviad vuestras tropas para tomar el resto de la población. La victoria está al alcance de nuestra mano. A su debido tiempo el enemigo se dará cuenta y se desalentará. Ahí está. Ahí está. Perfecto. A general. Nuestro enemigo lucha con cuernos de arcilla. Estamos ganando la batalla. Ahora. Mosquetero, os vení. Vamos, mosquetero, os vení. Vamos, mosquetero, os vení. Vamos, mosquetero, os vení. Vamos, mosquetero, os vení. Mi señor, nuestros hombres controlan el castillo. Hecho. Vení, ahora viene. Por más que tenga lo que tenga, le va a costar un montón entrar. Hecho, hecho. para tu casa crack ahora muchos dirán por qué se continúa porque la ia esta no tiene máquinas de asedio no puede entrar solamente con la bombarda que tiene y aparte se bugea o sea que se va a quedar ahí forever no me se bugea porque me jode la vida las grandes victorias son como gané hay que tener cuidado con estos cerdos de mierda vivan los guerreros del islam el misericordioso alá nos ha llevado a la victoria sultán en que puedo serviros sultán sultán como ordenes que ordena y nos ponemos en marcha sultán como desees que hago resistiremos junto a sus murallas iniciad el asedio adjantulidad nos hemos impuesto sultán en que puedo serviros sultán que ordenáis what? ahí está en que puedo serviros sultán 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 como desees sultán que ordenáis en que puedo serviros como desees sultán por supuesto que ordenáis que ordenáis que ordenáis en que puedo serviros avanzamos que ordenáis como ordenéis sultán nos ponemos en marcha inshallah aplastaremos a este enemigo sultán si sultán como desees sultán okey dokey en que puedo serviros sultán sultán ufa que tengo que hacer eh verdad que os acuérdense que es una ciudad got muy muy potente una alianza muy exigente bueno que apataca inshallah nos vengaremos bueno ahora no podemos hacer nada eh si no 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 bueno los daneses eh traigo noticias de mi pueblo bien bien tu pueblo me alegro de tu pueblo me alegro de tu pueblo si 800 que es para un edificio no podemos rechazar un ofrecimiento tan adiós gracias Portugal Cristiano Ronaldo bueno Hungría está en la mierda eh inshallah nos vengaremos Hungría está en la mierda el papa el papa no hable mucho lo tengo al lado aparte ya estoy el al lado del papa como deseeis sultano como deseeis sultano os muestro como deseeis sultano os muestro como deseeis si sultano vamos a la batalla resistiremos junto a sus murallas inicia del asedio alhamdulillah vuestra fe y vuestro valor han triunfado ahora estas tierras son de nuestro pueblo en que puedo serviros sultano en que puedo serviros sultano que ordenais en que puedo serviros sultano sultano bueno muchas cosas hechas eh el siervo del islam salam aleikum quien difunde falsedades salam aleikum aguero este debe sufrir el judo genial acá vamos a hacer eehh islam y acá tengo no? un espía sus ojos son muestros bueno tiene tienen cosas eh no mucho pero tienen reparar esto crear esto crear esto y esto y acá bueno me voy a estabilizar un poco por lo menos un turno porque si no vivo yendo de aquí para allá eh literalmente nice eso bien aquí aquí al final no me atacaron bueno mejor para mi no? no no mejor que no me ataquen los cerdos estos en que puedo serviros sultán yala mi sultán os quiere muerto eehh ufff que ordenais avanzamos agruparemos las fuerzas sultán nos atacaremos con honor resistiremos junto a sus murallas iniciad el asedio ha llegado la hora de atacar sultán bueno están todos jodidos eh estamos avanzando bien estamos avanzando bien estamos avanzando bien esperen que voy a guardar partida bien no? somos potencia controla 27 de 40 osea me falta me falta un poquito y mata a Bizancio yo creo que Bizancio es esto porque Bizancio no lo veo realmente que ordenais poderoso sultán veo venecia veo venecia no veo Bizancio realmente pero bueno eso se verá más adelante a ver que tal asi que nada pasamos el turno pasamos el turno que se vea más fuerte de este verde es un honor defender vuestras murallas contra este asedio sultán los infieles esperan a las puertas sultán es un asedio están atacando con todo eh ahora el enemigo nos asedia les demostraremos que no les tememos los he fallado soldados nos han derrotado retirada levantaremos el asedio viadosos sultán bueno 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 voy a guardar y esta batalla va a ser épica no se si la voy a ganar eh tampoco tampoco se si la voy a ganar no se si la voy a ganar